¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de Cocinando con Lau Lau. Hoy vamos a empezar con el especial de antojitos mexicanos, ya que el 16 de septiembre se festeja la independencia de México. Hoy vamos a preparar unos ricos pambazos. Los ingredientes para esta receta son cuatro pambazos o bolillo, también puede ser telera, con cualquiera de esos pueden hacerlos. Requerimos seis chiles guajillos, un cuarto de longaniza o chorizo, cuatro papas, dos dientes de ajo, lechuga, un cuarto de taza de queso, un cuarto de crema, aceite, sal y pimienta. Eso es todo. Empezamos con los chiles. Vamos a quitar las semillas. Los vamos a abrir. Los vamos a poner a coser. Le quitamos las venas, para que no pique mucho. Es un platillo típico mexicano, que les va a agradar mucho. Y los enjuagamos. En una cacerola con agua los ponemos a hervir durante cinco minutos, para que se reblandezcan. Le añadimos los dientes de ajo, a que hiervan también con el chile. Continuamos pelando las papas. Y las picamos en cuadritos. Y las agregamos en una olla con agua, y un poco de sal. Y las llevamos a la estufa, a coser. Y las dejamos hasta que se cocen. Ya se resblandecieron los chiles, apagamos y los dejamos enfriar. En una cacerola con aceite, ponemos a freír el chorizo, que quede doradito. Las papas ya cocidas, las escurrimos. Y las vamos a agregar, donde está el chorizo. Si hay exceso de grasa, se lo quitan. Y le añadimos las papas. Y las vamos a aplastar un poco. Y las aplastamos. Y agregamos un poco de sal y pimienta al gusto. Y las dejamos por unos dos minutos más y apagamos. Ahora vamos a preparar la salsa. En el vaso de licuadora, ponemos los chiles y los ajos. Le agregamos un poco del agua de la cocción. Muy poca, porque debe quedar espesa esta salsa. Le vamos a añadir sal y pimienta al gusto. Y licuamos. Y la reservamos. Ahora vamos a partir nuestro pan. En este caso, este es bolillo. Cortamos las puntas. Lo cortamos por el centro. Quedan deliciosos estos pambazos, van a ver. Y así, uno a uno. Pues ya vamos a preparar nuestros pambazos. Agarramos un poco de la salsa. Con una brochita. Los vamos a llenar completamente. Quedan deliciosos. Así cubiertos con toda la salsa. Y lo ponemos en un sartén. Que ya tenga un poco de aceite. para que se vayan dorando. Y ahora seguimos con otro. bien cubiertos de la salsa en México el 15 de septiembre hacen una noche mexicana se reúnen las familias y comen de los antojitos mexicanos que más les gusta pambas, sopes, enchiladas una gran variedad de antojitos mexicanos estamos viendo que vayan quedando doraditos y los volteamos para que se doren también del otro lado ya vamos a empezar a armarlos la parte de abajo de nuestro pan vamos a poner la papa con chorizo ya se me antojaron ahora le ponemos crema suficiente crema para que queden deliciosos lechuga queso y tapamos y así quedan nuestros ricos pambasos ya si ustedes gustan ponerle salsa es al gusto y así es como quedan nuestros ricos pambasos doraditos crujientes deliciosos y recuerden siempre que cuando las cosas se hacen con amor todo sabe mejor si les gustó esta receta denle like compártanla suscríbanse y nos vemos en la próxima no 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 Gracias por ver el video.